Con la próxima información a San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, donde la Dirección General de Migración detuvo a por lo menos 64 ciudadanos haitianos que no poseían documentos que avalen su permanencia en el territorio dominicano por cuanto serán enviados de regreso a su nación. Estos operativos se desarrollaron en distintos sectores del municipio cabecera de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, y de acuerdo a lo que dijo Rafael Antonio María Rojas, agente de ese organismo, los operativos fueron desarrollados en Vista al Valle, entre otras demarcaciones vecinas. Dijo que continuarán estos operativos por orden del gobierno central, indicando que serán respetados los derechos fundamentales de estas personas. Pero, como te digo, los operativos van a continuar, van a continuar porque nuestro gobierno es lo que nos ha dado, la orden para hacer nuestro trabajo, siempre y cuando no sirvieron los derechos de aquel que está legal. Bueno, aquí es que está legal, siempre va a tener su preferencia de seguir aquí. Líder, la población critica la facilidad con que los haitianos vuelven, regresen a la República Dominicana. ¿No hay alguna complicidad de alguien que... Supuestamente le están quitando 10 mil pesos... No tengo, no tengo, no, en eso yo no tengo detalles para hablar ahora mismo, no tengo conocimiento de eso, no, no tengo conocimiento de eso. Y dicen diferentes cifras, pero sin la facilidad. Dice uno de los haitianos que el sábado vuelve para la República Dominicana. Bueno, eso son cosas de ellos. Tú puedes estar aquí ahora y ahorita tú estás en la capital y así es, cada quince de hecho moverse. ¿Cuál es el proceso? Cada vez que... ¿Cuál es el proceso que ejerce en eso? Tengo placa, ¿eh? Para estar lavando por allá, el proceso. No, el proceso es... ¿El trayecto? De aquí lo llamo a Santiago, a procesarlo allá, a la central, a donde pertenece a nosotros. Y de ahí, después de que están procesados, el que está legal, que esté en su documento, que lo pueden llevar allá, pues también se va, se va para su casa. ¿Qué castigo? ¿Qué tipo de castigo hay para las personas? De ayuda para abajo. ¿Para las personas que están ejerciendo el tráfico de higiano, el negocio del tráfico de higiano? No, no. Tampoco tengo conocimiento de eso. No hay personas. No, 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 no. ¿Pero de cuánto apreciaron ahora? ¿Pero de cuánto? Ahí llamo 64. ¿Eso fue aquí en la ciudad? Sí, aquí en San Francisco. 64. 64.